...de sancionar los del INE, que ojalá y se ventile, lo voy a ventilar aquí. Vamos a cumplir, ¿eh? Me están pidiendo que yo quite un discurso que di en Almoloya de Juárez hace como una semana, porque hablé de que había que votar no sólo por el candidato a la presidencia o candidata a la presidencia, sino también por los legisladores, porque era muy importante tener mayoría en el Congreso, que si el presidente llegaba sin mayoría en el Congreso, y si no se tenía mayoría calificada en el Congreso, no se podía llevar a cabo ninguna reforma constitucional, y que eran importantes las reformas constitucionales. ¿Se van a conformar con lo decidido por el INE? Bueno, dije eso, y ya me sancionaron, que por qué, dice la resolución, llamé a votar por Morena, cuando no es cierto. Está como cuando me sancionaron, porque dije algo de la señora, o no dije nada, pero manipularon de que yo estaba insultando a una posible precandidata. Cuando no fue cierto, resulta que manipularon mis palabras. Hasta creo que después les dio vergüenza y quitaron a quien hizo la manipulación, claro, como siempre, el que paga los platos rotos es el de abajo, ¿no? A la consejera que fue la que tramó todo, ahí está. ¿Se van a inconformar, presidente? Sobre esto último, sí, porque es mentira. Yo no hablé a favor de que votaran por un candidato o por un partido. No sé de dónde lo sacaron. ¿Mande? Sí, sí, de todas maneras ya vamos a quitar de mis redes ese discurso. Voy a cumplir. Antes de que se resuelva.